Muchas gracias por visitarnos hoy Gracias por tenernos Un grupo de WhatsApp de la familia Tristemente el actor Shagwick Boseman Falleció a los 43 años Dejando un vacío en la industria Y en los corazones de todos los fans de Marvel Trágico y muy triste Pero en este momento No vamos a hablar de cosas tristes gente Pongamos la tristeza en una cajita Una cajita y empujámonos para allá Pongamos la tristeza allá Después lidiaremos con eso Después haré un video de Black Panther Y su legado en los cómics Y el futuro de las películas de Black Panther Pero en este momento Quiero hablar de algo gracioso Algo que me haga reír Algo pendejo que haya hecho Marvel Hablemos de Fortnite Ahora si no saben a lo que me refiero Y no los culpo Porque yo también me acabo de enterar de este rollo En una temporada de Fortnite Se estrenó la semana pasada Y con él llegó este crossover evento Con Marvel Esto a los fans lectores de Marvel No les emocionó mucho Ya que Fortnite es asociado Por lo general Con niños tóxicos Que gritan y lloran en el internet Pero tengo entendido Que la gente que juega a Fortnite Está emocionada Con este crossover No sé ni quién es este culero Pero se mira chido Ahora este ni de cerca Es el crossover más raro Que ha tenido Marvel Marvel ha tenido colaboraciones Con Ren y Stimpy Con Attack on Titans Con Eminem Y con Kiss Y ha trabajado con Fortnite En el pasado Tiene sentido Es un juego popular Y Marvel de seguro Quiere este dinero de Fortnite De hecho me están hablando Del estudio Y me están informando Que tenemos Grabaciones de la plática Que hubo Entre Marvel Y Epic Games Dime, ¿entendiste o no, pendejo? Pues sí, pero me van a decir Vendido, güey Ah, no, güey O sea, estás vendiendo Tu trabajo, nada más ¿Sí? ¿Entiendes o no, pendeja? ¿Por qué me hablas así, güey? Pues es que me parte la madre Que no entiendas, cabrón ¿Estás pendejo? Estás vendiendo un puto servicio Los pinches fans Van a entender eso Chingada madre Chinga madre Ábrete a la verga Ya de aquí, güey Estoy trabajando Pero es que yo vengo A pedirte consejo Puta verga, ya, güey No entiendes, puta madre Si quieres te presto Ya todo el puto barro Para que ya te vayas A chingar a tu puta madre ¿Pero qué tiene esto De gran noticia, puente? Es un crossover Como el que ya ha habido Con Fortnite No tiene nada nuevo Bueno, a diferencia De veces pasadas En esta ocasión Marvel deseó sacar Un cómic Para darle promoción Al evento de Fortnite ¿Tiene sentido? Mis personajes Van a salir en este Rollo Déjale doy publicidad En un cómic Es bastante básico Pero lo que no es básico Y es algo confuso De hecho Es que este cómic Promocional De 10 páginas Tenga fuertes referencias A la continuidad De Marvel En este momento Al punto De hacernos decir ¿Este pedo es canon? Para la gente Que no sepa ¿Qué es esto de canon? Que me pueda estar viendo Como mi mamá O como mi tía Lupita Esto significa Que puede que el evento De Fortnite Sea parte De la continuidad De los cómics De Marvel Ya que en estos momentos Thor Está pasando por un momento Muy diferente En su historia Es el rey de Asgard Y también Es el heraldo De Galactus ¿Qué significa? Que es el chalán Que le trae comida O sea Está pasando por este rollo Donde tiene poderes nuevos Nuevas experiencias Y todo completamente nuevo Y en medio de eso Pasa el evento De Fortnite ¿Por qué? ¿Por qué haces un crossover Con Fortnite Que tenga los diseños Y la historia Que está pasando Ahorita en los cómics? ¿Por qué no mejor Lo haces Con un diseño Clásico de Thor O clásico de Galactus Para que digan Ah es Thor y Galactus En cualquier momento De su historia O mejor aún ¿Por qué no haces Un diseño Nuevo de los personajes? Para que digan Ah son los personajes De Marvel Pero de otro universo El universo que hace Crossover con Fortnite No el de los cómics De este momento Y déjenme les explico ¿Por qué no tiene sentido Que este rollo Este en la continuidad? El evento de Fortnite Es que Galactus Va a llegar Al mundo de Fortnite Y lo va a devorar Ok Tiene sentido Galactus devora planetas Entonces Thor Junto a los monitos De Fortnite Y otros Héroes Y villanos De Marvel Tienen que detenerlo Y pelear Porque videojuegos Ok Suena bien Suena cool Pero esto no tiene sentido Porque en la continuidad De ahorita Los cómics Thor y Galactus Trabajan juntos Entonces No pelearían Entonces En el evento Tienen que decir Que ambos Tienen Amnesia ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué no tiene sentido? O sea No hay lógica Para que la historia Este en la continuidad De ahorita Porque en estos momentos Thor y Galactus No pelearían Entonces tienen que cambiar Las cosas Con amnesia Entonces ¿Cuál es el punto? De que esté en la continuidad Si no la vas a utilizar No tiene sentido Supongo que el plan Que tiene Marvel Es de que Oh Los niños van a jugar Fortnite Y van a decir Quiero leer un cómic Entonces van a ir A tomar el nuevo cómic De Thor Y van a decir Oh El Thor de aquí Se ve igual Que el Thor Del crossover Tup 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 Marvel Los niños que juegan Fortnite No leen cómics Wey Oh my god Oh my god Ey Pero puede que Marvel tenga razón Puede que todos los niños Y toda la gente Que juega Fortnite Vayan corriendo A tomar el nuevo Número de Thor Y se hagan lectores De cómics De por vida Ojalá tenga razón Marvel Ojalá tu plan Funcione Pero por lo pronto Si era todo gente Yo me despido No se olviden De darle like Suscribirse Comentar Y todas las cosas Que hacen los impensos Pica la campanita No se olviden De picar la campanita Y nos estamos viendo Shia